Estamos sentados en la mesa platicando, siempre lo que yo les he dicho a las, hay algunas aerolíneas que si te condicionan, ¿verdad?, que les asegures con presupuesto municipal su estancia con el número de boletos, y es ahí donde nosotros, espérame, o sea, hay un negocio, es tuyo, digo, sí, sí, quiero que vengas más, pero, o sea, vienes de la equipa, o sea, tú también, quiero, o sea, ¿por qué tengo que desviar del gobierno municipal un recurso que lo estoy enfocando a la salud, a la educación, a otro, para garantizarle una empresa? O sea, creo que somos una ciudad sumamente atractiva para que se genere el desarrollo económico y que se está dando, están llegando inversiones, están llegando comercio, y nosotros lo que hacemos es, sí, te damos todas las facilidades, pero este, el presupuesto municipal, digo, no lo hemos puesto en las comisiones, se pueden hablar, pero creo yo que no es el camino, ¿verdad? O sea, eso hay que enfocarlo a otras prioridades.